Porque en teoría yo también he acosado a esa señora, pero ¿qué me estás contando? Cabeza de escroto. ¿Cómo que yo he acosado a esa señora? Espera, te dejo hablar a ti. Bueno, a ver, yo ya haré un directo. No, no, es que me voy a levantar un momento y te dejo sentarte ahí. Ahora vengo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. A ver, yo tengo pensado hacer un directo, ¿vale? O sea, mañana os recuerdo que es la final de Minecraft Extremo, la vamos a hacer y el martes vamos a hacer otra cosa y el miércoles vamos a hacer otra cosa y todo va a ir fenomenal. Pero sí que es verdad que a mí me han metido en el plato, o sea, de una manera muy gratuita. Pero ¿qué coño voy a acosar yo a esta señora ni a ninguna otra? Estamos completamente locos. Correcto. Bueno, es que además dice algo bueno, es que es curioso. Dice algo bueno de mí y además, no, hijoputa, pero que me estás contando. Pero no fue así, no te dice disculpa. No, realmente no. Bueno, todo surgió porque una vez Sara, es que no sé para dónde mirar aquí, bueno, no estoy acostumbrado a este setup, amigos, os pido perdón. Bueno, todo fue porque una tarde Itaiza le puso un tuit a Sara y le dijo algo así como déjame en paz. Entonces Sara en ese momento dijo, hostias, ¿pero qué dice? Pero si yo no le he puesto nada. Y fue a hablar con ella por privado y le dijo, oye, ¿esto qué es? Y ella no quería hablar con ella, Itaiza no quería hablar con Sara. Entonces creo que la bloqueó o algo así. Entonces ella, desesperada, me dijo, oye, ¿puedes intentar hablar con ella tú y decirle que yo no tengo nada que ver con esto? Entonces yo la hablé por privado a Itaiza, te estoy hablando de hace diez años, ¿eh? Diez años. Yo hablé con ella por privado y le dije, oye, igual no me conoces, pero que sepas que esto que acabas de poner y tal, la acaba de preocupar que lo flipas porque vale que ella pone cositas en Twitter, un humor así, complicadete, pero no ha puesto nada ni de ti ni de tu hijo. Y bueno, en ese momento me acuerdo que se calmó, me dijo, ah, pues bueno, pues no sé qué, no sé cuánto. Y ahí quedó la cosa. Es que quedó ahí. Nunca más se habló del tema hasta después de diez años que yo pensaba que le había... Yo no he vuelto a hablar con esta señora en diez años. Bueno, sí, ayer. Ayer tuvimos la llamada con ella. Que debo decir que fue... Gracias a Javi. Fue una llamada muy cordial, la mujer estaba dispuesta a escuchar, la mujer perfectamente se podría haber negado a hablar, porque ella no tiene ninguna necesidad, podría haber dicho... Y vas con nosotros, que ya bastante tuvo la pobre... La mujer se tiró una hora y media en llamada, estuvo amable, estuvo muy atenta de todo lo que teníamos que decir, y desde aquí, de verdad, le mando un beso por dedicarnos, bueno, sobre todo dedicarte a ti esa hora y media. Me sabe muy mal que no hayamos llegado a la conclusión perfecta de... En parte la entiendo, porque ella debe tener... A ver, hace diez años, y en su cabeza debe tener, porque tú pertenecías a... Sí, porque ella es muy insistente, sobre todo que para ella es un grupo. Un grupo, entonces, somos todos. Y no, o sea, yo lo que quería explicar es que no éramos todos. Cada uno ahí hacía lo que le daba la gana, ¿sabes? O sea, el grupo era comando troll súper simbólico, porque realmente, además, por esa época, ni siquiera... Yo ya te había conocido a ti y yo ya estaba a otras cosas. Ni siquiera hablaba con ellos. Pero o sea, aquello del humor realmente no duró mucho, porque era evidente que aquello tampoco iba a durar mucho, porque el mundo evoluciona. Y las cosas... Esas cosas tan feas, pues estaba claro que eso iba a acabar. Y a mí ya me acababan de suspender una cuenta por subir gore, ¿te acuerdas? Que, por cierto, bueno, yo ya lo diré mañana en mi directo tranquilamente, pero también me dicen que yo he hecho humor negro. ¿Yo he hecho humor negro? No. Tú has hecho otras cosas, pero humor negro nunca. Yo he hecho... En mi puta vida ni he hecho humor negro. En mi puta vida he llamado a nadie como esta señora para acosarla. Me estáis metiendo en un saco, porque supongo que meterle el nombre de Auron, pues es muy jugoso, ¿no? Pero igual que el mío. Digo yo. Es lo mejor de todo, que a nadie le importa los que han sido de verdad. Porque no son nadie. Bueno, los que han sido de verdad están ahí, en sus casas, tranquilos. En sus casas, tranquilos, y yo aquí dando explicaciones por algo que yo no hice, ¿vale? O sea, es que esto sí que es muy heavy. Ok, estas explicaciones igualmente las tenía que dar tarde o temprano, que era sobre mis tweets, tema de memes nazis, todo este rollo. Yo lo tenía que explicar tarde o temprano, y sí, ha llegado el día de hoy. Pero me estoy también, aparte, comiendo un marrón que ha hecho otra gente, y a esa gente le da igual a todo el mundo. Los únicos los de Foro Coches que se pusieron a buscar un poco o rebuscar, ¿no? Pero es que por dar igual a la gente, toda la explicación que has dado hoy también les va a dar igual. Van a seguir diciendo, 21 años, ¿qué mayor? Vamos a ver, yo con 21 años era un gilipollas. Pero, claro. Es que 21 años os parece una edad muy elevada. Yo era un imbécil. Uno con 21 años está crecidito, pero sigue siendo un inmaduro. A ver, por supuesto que todo...